Conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de alineamientos para la funcionalidad de educación en casa, la Unidad Departamental de Tecnología e Informática de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán les pone a su disposición este pequeño videotutorial para el registro de educandos bajo modalidad de educación en casa. El director del centro educativo debe solicitar a la autoridad de su dirección municipal o distrital, según sea el caso, que le extienda la ficha de autorización para la inscripción del centro educativo en la modalidad de educación en casa, la cual, una vez firmada y sellada, deberá ajuntar junto con todos los acuerdos de funcionamiento de su centro educativo y cargarla en SASE en un solo archivo formato de PDF. El proceso a seguir es el siguiente. 1. Ingresar con su usuario director de centro en el módulo de Secretaría General. 2. Hacer clic en la opción de subir acuerdos del centro educativo. Una vez que en su computadora se tenga en un solo documento los archivos antes solicitados y guardados en formato de PDF, deberá seleccionar el archivo y seguidamente clic en subir archivo. Una vez actualizada la documentación en el sistema, usted puede visualizar la información cargada en la opción de ver acuerdo. Tenemos el acuerdo del centro educativo con cada uno de los niveles y modalidades autorizadas y al final tenemos la ficha de autorización para inscripción del centro educativo en la modalidad de educación en casa, firmada y sellada por el director municipal o distrital, según sea el caso. Realizado lo anterior, solicite a su director municipal o distrital que se comunique a la unidad de tecnología informática de cada uno de su departamento para revisar la documentación cargada en el sistema y así habilitarles la opción del registro de educandos bajo la modalidad de educación en casa. En el caso de subir la documentación completa y correcta, se habilitará su centro educativo para poder realizar el registro de educandos. La siguiente etapa es el registro de educandos en el SASE. Primero, debe matricular a los educandos inscritos en la modalidad de educación en casa en el SASE, así como lo ha realizado cada año con los demás educandos que asisten a su centro educativo. Segunda etapa es el registro de educandos en el SASE. Primero, debe de matricular al alumno como lo ha realizado cada año. Primero, entramos al módulo alumnos, seleccionamos matricular alumnos, seleccionamos desplegamos, seleccionamos identidad hondureña, digitamos, según el expediente de matrícula, el número de partida de nacimiento del educando matricular, buscamos al alumno, seleccionamos el periodo de matricular, seleccionamos lo que es la carrera, modalidad en el cual se va a matricular, si es del primero a segundo ciclo, seleccionamos no aplica, si es séptimo, octavo y noveno grado, pues el tercer ciclo de educación básica. En este caso, con nuestro ejemplo, no aplica, jornada, doble, en este caso de ejemplo, grado, primer grado, seleccionamos la sección, damos matricular y continuar. una vez que se tenga a estos educandos matriculados en el SASE, realizará el siguiente proceso para que los mismos estén identificados bajo la modalidad de educación en casa. ingresamos al módulo alumno, observamos en el menú lateral izquierdo la opción de educación en casa. seleccionamos registrar alumno, una vez ingresando a dicho ítem, se mostrará un formulario en donde se debe seleccionar primero el tipo de identificación hondureña, identidad temporal o pasaporte extranjero. Seguidamente, ingresar el número de identificación de nuestro educando. Hacemos clic en buscar matrícula y visualizará los datos generales de matrícula del educando. Verificamos los datos de matrícula del educando, seleccionamos educación en casa y hacemos clic en guardar éxito. Si queremos verificar el reporte de educación en casa, seleccionamos en el mismo campo, reporte de educación en casa, seleccionamos el periodo y ahí tendremos visualizado todos los educandos registrados bajo esta modalidad.